Música Muy buenas chicos y chicas de Youtube Aquí les traigo, hoy estamos aquí en Minecraft Estamos aquí en el hashtag Quiero entrar en Zucraft5 O bueno, debo estar en Zucraft5 Que es el verdadero hashtag, pero bueno En fin chicos, hoy les traigo Este video principalmente para ver si puedo Entrar a esta maravillosa serie que me encantaría Formar parte de ella, y bueno Empecemos con el video, aquí tengo el libro Con el formulario, vamos a abrirlo y a Responder las preguntas ¿Por qué quieres ser Youtuber En Zucraft? Bueno, quiero ser Youtuber en Zucraft Porque de esta manera Pudiera formar parte de una serie En la cual puedo grabar y hacer eventos Con mis suscriptores y socializar con otros Youtubers Ok, vamos con la segunda pregunta Número de subs y dos en el canal Bueno, en mi canal Tengo una cifra de suscriptores de 1075 Y una cifra de videos de 301 Pero si cuentas este video Serían 302 Madre mía What the fuck es el agazo? ¿Es el que está ahí? Y bueno chicos Vamos con la siguiente ¿Qué puedes aportar a la serie? Bueno, yo me considero que podría aportar Nuevos suscriptores Y nuevo público en el server Como Risas Y un buen rato para todos ¿Puedo subir uno o dos videos mínimos Por semana de la serie? Bueno, yo creo que sí podría Ya que últimamente Eso es lo que estoy subiendo en mi canal Es dos videos O tres videos a la semana Ya que tengo muchos estudios Chicos, como lo sabréis Estoy en muchos estudios Ya lo he dicho en otros videos Y pues tengo muchos exámenes y posiciones Entonces no puedo estar subiendo videos Ir así grabando Entonces pues Estos días de semana De fines de semana Son los únicos días Que puedo grabar video Y subirlo Por eso es que Ayer tuviste un video Y hoy también Aunque Si llego a estar en Subcraft 5 Subiría dos videos De Subcraft Y un video random De Minecraft Ya sea tutorial O ya sea cualquier cosa Que se empurra Y vendo tamales Chicos, vendo tamales Y bueno Vamos con la siguiente ¿Qué no te le pones a tu canal? Bueno Yo a mi canal le pondría Una nota de 7 Ya que ha estado muy inactivo Yo antes me consideraba De 1 al 10 Yo me consideraba 8 Y ahora me considero 7 Ya por mi inactividad Que yo estoy consciente de ella Pero Como sabe que los estudios Es primero que todo Pues chicos Tienes que atender Que los estudios Es primero que todo O sea Si no estudia No hay nadie en la vida Así que bueno A mi mamá al menos A ver Como lo supo Y bueno La siguiente razón Es ¿Por qué empezaste en YouTube? Bueno En YouTube Yo empecé Cuando Creo que era el 30 de enero Del 2015 Cuando yo creé este canal Porque antes O sea Mi antecedente Antes yo Lo que subía Era magia En otros tipos de canales Que yo tenía Que subía Era magia Y de como desaparecen monedas Y entonces Se me ocurrió Que a mi me gustaba mucho Jugar en mi Play 2 Entonces Empecé A ver El Minecraft De otros YouTubers Tanto el Rubius Que subía Minecraft En ese tiempo Y otros YouTubers Que subían Minecraft Entonces yo Empecé a ver Ese juego Que me encantaba Como los YouTubers Lo jugaban Y empecé A grabarlo El 30 de enero Que fue que creé Mi canal Empecé a subir Videos de eso Entonces Vi que a la gente También le hacía Unas cuantas risas Entonces Yo Decidí Formar parte De esta comunidad De YouTube Para yo Poder entretenerme Jugando estos juegos Bueno Aunque últimamente Solo grabo Pro Minecraft Pero bueno chicos Que importa Chicos Yo no te veo No tan mal Y bueno Para entretener A la gente Mientras grabo Estos juegos Y también Entretenerme A mi Al jugarlos Y bueno Vamos con El motivo Opcional Que sería Que si entro En la serie Prometo Nunca dejar De cumplir Las razones Dichas Y bueno Chicos Este es todo El video Esas son Mis razones Espero poder Entrar Ya que Prometo Cumplir Mis razones Dichas Y bueno Ese fue el video Espero que les haya gustado Chicos Si entro A hacer Subtrap Ya tendré Ya podré Hacer videos Así bien graciosos No como este Que está muy serio Pero bueno Chicos Yo voy a subir Vídeo Simón We Simón Y bueno Chicos Ya no Chicos Si entro Voy a poder subir Videos De Susana Sería Con ustedes Y grabarlo Con ustedes Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Suscríbete Coméntalo Comportivo Con sus amigos En amigos Y familiares Nos vemos en el siguiente video Adiós